¡Ahí, estoy inspirándote! ¿O sea, si hablo yo, Anita? Metí la cabeza así, como en una bolsa de chile, como le dicen. La María del Barrio. Cuando me decían chaparritos, me enojaba. Las más chaparritas son las más enojonas, las más complicadas. Didier Drogba, sí, nos unió. Tu familia vive en Francia, ¿por qué ahí fiesta? Son muy estrejos. ¿Queremos ser guapas también? Este no es mi cabello. No. La semana pasada nada más me escupieron aquí. Lloraba, pero salía siempre así, dice. Digo, ¡ay! Ayer no fue bueno, pero mañana sí será. Todos, todos tenemos algo que el otro no tiene. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Pues creo que te vas, ¿no? Ahí, te lo apliqué. Hola. 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 ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy súper bien también. Qué bueno, oye. ¿Te podrías presentar con todos nosotros? Yo soy Ana Charlena, originaria de Costa de Martín. Tengo siete años ya. Voy a cumplir ocho años el próximo año. Y pues mira cómo lo ves. A eso me dedico de todo el estilo de trenzas. Oye, entonces nos invitas a pasar y nos cuentas un poquito. Claro que sí. Gracias. Bien, con vida. Salud y con vida. Oye, a ver, cuéntame dónde estamos. Aquí es un local pura trenzas. Hoy en día, sobre todo hoy en México, hay muchos, muchos foreños. Y yo cuando llegué, recién llegué, al siguiente día ya empecé a hacer las trenzas con mis familiares, obvio. ¿Por qué? Porque no tenían a nadie que las hacían trenzas. Entonces se rapan. Porque para nosotros es más difícil cuidar el cabello que ustedes como lo tienen. Ahorita este no es mi cabello. No. Pero se ve como mi cabello. Ese no, no es mi cabello. Es una lace front que me puse. Yo era afro, así, súper afro, afro, afro. Y yo, pues yo cambió según mi estado de ánimo, ¿no? Nosotros tenemos el cabello muy esponjoso, como lo dicen aquí, chinos, como otros lo dicen, crespos y todo. Pues así es como se podría decir, definir nuestros cabellos. Yo tenía un montón de productos en casa porque los clientes venían y yo iba. Y dije, pues mira, nosotros aquí tenemos ese problema. ¿Queremos ser guapas también? Entonces fui ahí y me surgió esa idea de empezar a hablarles los productos. Yo puse todos los productos que puedo conseguir desde Costa de Marfil, de Nigeria o de los Estados Unidos. ¿De qué parte de Costa de Marfil eres exactamente? Yo soy de la parte sur. Mi dialecto, el dialecto de mi papá es aburri. Y el dialecto de mi mamá es BT, que es la parte oeste. La parte oeste está más pegada a Liberia. Y la parte sur, al océano atlántico. Avillén es la capital. Pero la ciudad, ciudad de mi dialecto es Basam. Basam. Pues en Costa de Marfil, puedo asimilar Costa de Marfil a México porque tenemos esa misma vibra de fiesta. Son muy estudejos. Y maduros, voy a decirlo así, pero no tanto. ¿Por qué? Porque a los mexicanos les encantan los chistes. Y a los marfileños, no, hombre. Sí, les encantan. Y pues tenemos una gran similitud entre esos dos pueblos. De lo de la comida, es casi igual. Tenemos todo lo que nosotros comemos allá en Costa de Marfil. Encontremos todo eso en este gran mercado que ya todos deben de conocer. ¿Sí? O el que está por salto del agua. Yo consigo todo lo que quiero hacer de mi comida. Entonces yo soy más apegada a mi comida. No quiere decir que no me gusta la comida americana. No, pero... Ya me cogí el mole, ya me cogí el pozole. Yo sé hacer súper bien los chilaquiles, los rojos, los verdes. Y de verdad, es una muy, muy, muy bonita cultura que tienen aquí en México. Porque sí. Oye, cuéntame de tu vestimenta. Es de Costa de Marfil, ¿verdad? Sí. Esta, la tela es de Costa de Marfil, como se pueden dar cuenta. En África tenemos varios países. ¿Sí? Y casi todos los países africanos tienen esa tela. ¿Sí? Nos llevamos, o sea, nos vestimos de ese tipo de telas que nos, ¿cómo se llama? Nos identifica un poquito como los cojines. Los cojines tienen diferentes telas y todo eso. Oye, ¿se tiene la idea de que los países africanos son muy alegres? Eso sí. Los países... Yo quiero mencionar algo, no sé. No quiero que todos se enfocen en las, ¿cómo se llama? En las noticias que dan en general. ¿Por qué? Porque hay que conocer. Voy a hablar un poquito de Costa de Marfil. Costa de Marfil es un pequeño país. Puede decir una semi-isla por el borde que, pues, está por el mar, ya está el mar Atlántico. Y otros países estamos rodeados de Liberia, Guinea, Ghana, Benin, Togo, Mali, Burkina Faso. Entonces, todos esos países están así alrededor de nosotros. Yo quería decir, la población de mi país es casi la población de la ciudad nada más, la ciudad de México. Entonces, no somos muchos, pero tenemos esa alegría, esa vaina de estar siempre felices, bailar. Encontremos, como los mexicanos, siempre una, esta pequeña parte para bailar, para tener el descanso, ¿no? Cervecita. Aquí la llaman la micheladas, ¿ok? Yo conocí la micheladas aquí. También ricas, pero... ¿Te gustan? Yo soy más de la tequila, tequilera. Ah, perfecto. Lo fuerte. Claro, lo fuerte. A ver, cuéntame un chiste que te sepas. No, es que los chistes nos decimos cuando vamos a tomar entre chicos, así, y todo sale. Y sí, me gustan. Es que aquí tienen muchos piropos. Hacen los piropos. Por ejemplo, yo al inicio cuando me decían chaparrita, estaba... Hola, bebé. Hola, bebé. Cuando me decían chaparritos, siempre me enojaba. Sobre todo el bullying en la universidad. Estaba de que, ¿por qué? Y lloraba, iba a bailar. Y... Sí. Sí, y... Luego me di cuenta que era lo mismo. Es el mismo. En Costa del Marfil, por ejemplo, los chicos tienen... Siempre dicen, las más chaparritas son las más enojonas, las más complicadas, y que son las que quieren de todo, y son... O sea, son las más exigentes en todo sentido, y todo, y todo, y todo. Entonces, aquí cuando me decían chaparritas, ¡au! Y como que... Ya, estoy otra vez en lo mismo. Hay un chiste en Costa del Marfil que dice, si, por ejemplo, cortan el agua, porque a veces el agua se va y regresa, ¿no? Para que le den el agua y que la bañen y todo, son... A ella la ponen a cobrar 10 mil pesos, ¿no? Por su baño. Una skinny, como que es delgadita, grande y así, puede ser 5 mil pesos para... Pero a una chapara son 500 pesos, es gratis. Digo, ¡ay, no! ¿Por qué? Y este es una... Es esa vaina, ¿no? De que... Con las chaparas. Sí. Oye, ustedes hablan francés, ¿correcto? De hecho, mi país es una colonia francesa. Nos fuimos independientes en 1960, el 7 de agosto. De hecho, el emblema de mi país es el elefante. Y sí, ya saben, por el tiempo, durante el tiempo de la colonización y todo eso, fue el comercio ilegal, pero hecho, del marfil, de los elefantes, porque se hacen braceletes, collares, y el marfil se usa también por otras cosas. Se ven los elefantes, ya saben que siempre habrá esta parte de... debajo de las mangas, ¿no? Entonces, son cosas que sí existen. No puedo decir que no existen sabiendo que sí. ¿Qué hace una marfileña en México? ¿Qué te trajo a México? Oh, esa es la pregunta que me han preguntado casi más de 2 mil. ¡Uf! Ni tengo el número. Llegué aquí por el esposo de mi mamá, que hizo 14 años aquí, teniendo mi familia y todo. Antes estuve en otros países. Ajá. Brasil, Marruecos, Ghana y eso. Llegué aquí uno para poder estar con mis hermanitas, porque sí perdimos nuestra mamá súper temprano, y yo sola y más grande. Y ellas sí, crecieron todas aquí, tuvieron su bachillerato y todo, pero ahorita ya están viviendo en Atlanta, casadas y todas. Otras con hijas, otras no. Y yo, pues, tuve que hacer la uni otra vez, la licenciatura otra vez. ¿En qué? Administración de empresa. Terminé, me gradué y todo. Estaba en la universidad interamericana para el desarrollo. En la ciudad de San Luis Potosí. Ah, perfecto. Pues ahí sí, empecé a trabajar. Y de verdad fue súper, súper... Esta parte lo quiero decir con el corazón, porque sí, aprendí bastante. Aprendí bastante y esa oportunidad, si la puedo dar a todos que tienen el sistema francofón, pues de los de las colonias, las colonias francesas, de países africanos, venir y aprender otros idiomas, aprender de otra cultura. Y el sistema educativo aquí en México es uno de los buenos. De verdad, hay que ser honestos. Porque te dan la oportunidad al mismo tiempo de estar haciendo la teoría y haces la práctica. Por uno que si quiere, tiene todo al alcance. Porque puedes entrar como becario, agarrar el conocimiento, tener aptitudes y crecer, crecer, crecer y crecer. De verdad, yo con la administración de empresa aprendí a cómo voy a manejar mi business. Entonces, ese no es el primero, porque estuve viviendo en Chihuahua casi un año también, cuando terminé en la uni. Lo que no he dicho es que el papá era embajador, pero falleció de cáncer. Embajador de Costa Rica. Y yo con la administración de San Marfil aquí en México, estoy sumamente agradecida por lo que hizo. Porque por él, estoy hablando español, por él, como el pozole, el chilaquiles, conocí a buenos, buenos, buenas personas. Es una más bonita cultura y de verdad son cosas que uno, los libros te dicen, las redes te dicen. Pero vivirlo, vivir, tener la experiencia es muy diferente y le estoy sumamente agradecida por eso. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en México? Sigo aquí en México porque me hace pensar en mi país, de verdad. Hay mucha similitud. De hecho, hay un sacerdote que fue sacerdote que fue en Costa de Marfil hace mucho. Fue el que mandó el cacao ahí. Y nosotros fuimos el primer país. Hubo un tiempo en el cual fuimos el país primero productor de cacao en el mundo. Tercero de café, la yuca viene de aquí. Y nosotros, pues, mi dialecto, la yuca es el primero producto porque se hace la semilla de yuca. El maíz también lo tenemos ahí en Costa de Marfil. Pero aquí tienen una grande variedad, pero no se come de la misma forma. Nosotros hacemos masa. Otros dicen fufú y cosas así, pero hacemos masa para comer. Encontramos tantas, pero digo, tantas cosas y ni siquiera de comida, de cultura. Porque sé que México también es una colonia española. Ustedes tenían esa parte, sus pertenencias. Y en ese sentido, estamos casi iguales. Y pues, los invasores nunca se han ido. Sigan al lado. Dicen que se han ido, pero... Están cerquitas, así como Francia, con todas sus colonias africanas en África. ¿Cómo es la relación entre Francia y Costa de Marfil? Es una relación hipócrita. Discúlpame por la palabra, pero es una relación súper hipócrita. En el sentido de que nunca van a dejar a que un país africano sea definitivamente libre. Jamás. Porque si quieren saber la verdad, casi todos los recursos naturales salen de los países africanos. ¿Hay pobreza en Costa de Marfil, dirías? No puedo decir que hay mucha pobreza ahí. ¿Por qué? Porque lo mismo se vive en todos lados. Solamente que es el cambio. El dinero que cambia. Eso sí. Costa de Marfil es un país en vía de desarrollo. O sea, no es desarrollado, desarrolla, no. Tenemos lo mismo de KFC, McDonald's, los cines y todo. Pero eso sabemos que son empresas multinacionales, franquicias, que vienen para qué, a hacerse dinero en países de otros. ¿Has tenido pareja mexicana? ¡Ah! ¡Esta pregunta! Mira, voy a hablar de pareja, pero antes voy a hablar de yo, mi cultura, mi educación. Como mujer africana, estoy de que el hombre, que viene hacia mí, me dice, quiere estar conmigo, ¿qué está dispuesto a hacer para mí? Porque yo en mi cultura, el hombre cuida a la mujer. Yo puedo decir, ay, es que ese chico me gusta dentro de mí. Pero jamás voy a decir, oye, ¿qué crees, Daniel? Ay, te veo bien guapo, quiero estar contigo. O sea, me das un chance, o quiero un date contigo, eso. No, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. A lo mejor te voy a dar unos señales, pero no. Entonces, regresando a que has tenido una pareja, te voy a decir que no, porque no son tan insistentes. Yo prefiero que un hombre sea muy insistente, sabiendo lo que quiere conmigo. No quiero a uno que viene nada más por lo voluptuoso, por las formas, curvas y eso. Porque a muchos, me encantan tus fracciones. Ay, no. Fracciones. Ay, no. Y eso le odio. Entonces, yo quiero que se me acercan, pero que sean objetivos, ¿no? Oye, hermosa, quiero estar contigo, te quiero invitar, porque yo tengo este plan, pero muy pocos hombres quieren hacer eso. Si no consigue al mismo tiempo, durante más de un mes, no consigue nada, se va. No se va a quedar. ¿Tú qué crees que piensan en Costa de Marfil de México? ¿Qué se sabe de México? Hablas de México y ven un sombrego. Caballos. Este, con... No, o sea, no. No. Muchas de mis amigas con quien he estudiado, hice la universidad allá en Costa de Marfil, me van preguntando. ¿Por qué ahí si tu familia vive en Francia? ¿Por qué ahí? Pues, porque quiero. Pero no te da miedo hasta cuando, con algunos mexicanos, ¿por qué te quedaste hasta Chihuahua? Digo, pues, Chihuahua tiene su lado oscuro, como en mi país. En mi país también hay lados oscuros. Entonces, como etiquetaron los países africanos de pobres, de enfermedades, así, también allá, pusieron esta en la mentalidad de la gente de que caballos y esas cosas. Pero no, de verdad, no. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de Costa de Marfil? Muchos no saben, ¿eh? Muchos. Porque cuando digo Costa de Marfil, como lo acabaría de decir, piensan que estoy al lado, vengo de justo detrás, pues, por Honduras o por la República Dominicana o estoy cerca de Puerto Rico o algo así. Pero no, parte oeste de África, uy, muy, muy lejos. ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Ay, le he dicho, la Huasteca Potosina. ¿Sí? Sí, la Huasteca Potosina es el lugar, mi lugar favorito, porque tú tienes de todo por ahí. Las grutas, cascadas, agua, paz, porque es un lugar muy, muy tranquilo. Sí, paz. Es que México tiene muchos, muchos lugares, pero lo que a mí, personalmente, por ejemplo, lunes es feriado, pero si era más cerca, de verdad, el auto y ¡pam! Nos vamos, voy, me dejo el lago y el lago es tan pura, limpia, clara. Así vas escuchando los pájaros, escucha la naturaleza y la Huasteca Potosina siempre le digo a mis amigas, no es que no quiero hacer la promoción de Cancún, pero Cancún es como mercado americano, estadounidense. Entonces yo prefiero, con el medio, ay, Anita, tú hiciste mucho tiempo por aquí, ¿y qué te gustaría? Le digo, pues, no quiero ser entremetida, pero por favor, dénseme una vuelta a la Huasteca Potosina. Cada estado tiene su particularidad, que sea Guanajuato, que sea Morelia, que sea Monterrey, que sea San Luis Potosí, que sea Chihuahua. Chihuahua también tiene su lugar. Claro. Chihuahua tiene, ¡guau! Oye, ¿cuál es tu lugar favorito de Costa de Marfil? Pues sería mi pueblito. Ajá. Ir a Bazán, a Cine Mafia, es un poquito como Cancún. Ajá. A Cine Mafia es un lugar turístico, pero que no se metan en la parte turística, hay la comida, esta parte de la comida típica, la música de Bazán, estas... Vas a ver, allá las mujeres somos súper nalgonas y todo, ¿sabes? No, ahorita yo soy de las... Adelgacé bastante por estar metida mucho, muy enfocada, porque para mí ser Focus es el más importante para poder lograr algo. Una sola persona no puede estar en todo y nada, al final está en nada. Entonces yo preferí si renuncie a mi trabajo, si estoy así. Y hoy prefiero estar enfocada. ¿Cuál es tu frase marfieleña, favorita? Se va a pasar que es eso, que es el truque. Se va a pasar que es eso, que es el truque. Es muy típico, es muy, 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 muy típico, ¿no? Lo que ves no es lo que significa. Ah, ok. No es lo que parece, ¿no? No es lo que parece, así. Como que, se papas, que es el chos, que es el truque. Oye, ¿cómo imitarías a un mexicano? ¿Cómo hablamos nosotros? Pues depende, ¿eh? Porque los de Chihuahua tienen su acento. Aquí en México... Ahí voy a hacer una broma. Mi vecino cuando habla, habla como cantan. ¿Cómo estás? Ahí estoy, esperándote. ¿O sea, si hablo yo, Anita? No, tú no. Pero estaba diciendo... ¿Qué es eso? ¿De mi vecina? Es como que... Aquí estamos, te esperándote. Güey, ándale. Esas palabras son las que... ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Aprendiendo manches. De hecho, aprendí las groserías antes de saber hablar, ¿eh? Aprendí. Hablé español en casi tres, cuatro, seis meses ya. Porque sí estuve en la escuela. Luego la universidad me presionó con lo de las tareas. Los proyectos. Y tú no puedes hacer un proyecto. Exponer. ¿Cómo vas a exponer en francés? Que nadie sabe. Hijo. Yo. Empecé con mi pantallita allá en mi cuarto. Con este show, este telerealidad. De la doctora Caso Cerrado. Siempre estaba parada. Quedé a Caso Cerrado. Y con las canciones colgando en tus manos de... Te envío poema de mi puñas letras. Te envío canciones de 440. Esa canción fue la primera canción que sí aprendí aquí en México con las letras. Sí. ¿Qué música mexicana te late? Si tú supieras tanto lo que yo sufrí... Si tú supieras tanto lo que te amé... Si no supiste amar tanto ahora te puedes marchar. Pues creo que te vas, ¿no? Ahí. Te lo apliqué. Ya me estás sorriendo a mí. No, no te creas. No te creas. Creo que la banda es mexicana, ¿no? Ay, no quiero ser grosera, pero no me gusta. ¿No te gusta la banda? No, me da hueva. O sea, me da sueño. Aquí pongo todo tipo de música, pero la banda... Ay, no sé por qué. Pero dicen palabras súper bonitas porque es de amor. A veces como despechados también. Pero son despechados hombres. Entonces me da cosa. Los despechados son las mujeres con la Karol G y eso. Pero ves a otro que te dice, ok, y lo ves así bien mamado y que te está diciendo. Música marfileña, ¿qué te gusta? Tenemos el Coupé de Calé, se dice, se llama así el Coupé de Calé, la música de los DJ. Hay otra música que es más... Habla de los problemas políticos y cosas así, que es el Zouglou. Hay las canciones religiosas también. Hay una cantante ahorita que está haciendo famosa allá que se llama Roselyne Layon. Doné, no, sí, on ve goûter un peu. Votre amour vous mangez, la servez nous aussi. Doné, no, sí, on ve goûter un peu. Votre amour vous mangez, la servez nous un peu. Doné, no, sí, oh, doné, no, un peu, sí, peu. Es lo que me acuerdo. Ah, bien, bien, perfecto. ¿Quién es el marfileño más famoso? Es DJ Drogba. Es DJ Drogba. Te pierdes a la meca, dices, soy marfileña, busco mi grupo, vengo de Costa de Marfil. Y no van a saber de qué se trata. Pero DJ Drogba de Chelsea. Ok, ahí está tu grupo. Yo escuché que según Drogba ayudó mucho para que se terminara una de las guerras civiles que han tenido en Costa de Marfil. Él ayudó en el sentido de lo que hace. El fútbol, que sea aquí, pero en todo el mundo, une. Que estemos de dos lados diferentes, pero el fútbol une. La crisis que tuvimos fue muy fuerte, de verdad, muy, muy fuerte. La única cosa que nos unió fue el fútbol. O sea, vas a ver que el norte y el sur no eran así, así, porque mi país es un país laico. Lo que no había mencionado, tenemos la más grande iglesia del mundo también. Todo eso, la basílica de Nuestra Dama de la Paz y cosas así. Pero lo que pasa es que con el colonizador viniendo a sacarte los recursos naturales y todo eso. Cuando vienen, no vienen así con la cara. Vienen con un pequeño problema en Costa de Marfil. Fue este del norte, el sur, religión musulmana y cristiana. Pero hubo esta mezcla, gracias a Dios, por este deporte. Porque, de verdad, hay que ser honestos que el fútbol, el deporte, a través de DJ Droga, sí nos unió. Oye, ¿quién es el mexicano o mexicana más famoso? Famoso en Costa de Marfil. Algo que no había mencionado son las novelas. México tiene esta industria súper grande y que se vende mucho en los países africanos. Entonces, las novelas. Y una famosa, famosa que no podemos olvidar, es la María del Barrio. La Talia. Sí, sí. Todos nos acordamos de ella que vinió con... Pues, o sea, hizo creer que todo es posible, ¿no? A través de esa novela. ¿Qué consejo le darías a un marfileño si quisiera venir a México? ¿Qué le dirías? Cuando tú llegas a un village, adapte. Es un consejo que nos dan los papás siempre. Porque tenemos esta costumbre de estar con tíos, tías, papás, y yo, cuando trabajan afuera. Entonces, cuando vas en un lugar, por favor, no vas con tus principios. Ve y intégrate. Adáptate. Tú vas y mézclate. Ahorita es lo que yo quiero que todos hagan. Esta es la cultura asiática. Llegan en tu país, pero aprenden y bastante que tú. Cuando se van, lo haces mejor que tú. Y te lo venden más barato que tú. Sí. Ay, no, esa gente quisiera tener su inteligencia. ¿Qué consejo le darías a un mexicano que quisiera la Costa de Marfil? ¿Qué le dirías? Llegando a la Costa de Marfil, no vas a sentir tanto la diferencia, porque pues somos muy jugotineros, chistosos, festejosos. Y también aprovecha las oportunidades. Sí. Creo que allá, el mexicano, con su cultura, que sea culinaria, que sea educativa, más tradicional, de verdad, el mexicano tiene su lugar allá también. Anita, racismo, racismo en Costa de Marfil. El racismo en Costa de Marfil es igual que en todos lados, porque no todos son racistas, pero sí existe. El marfileño al marfileño no le gusta que la gente se ponga en sus asuntos políticos. Es por eso que yo aquí, yo personalmente, yo no quiero votar, no quiero saber nada de la política, porque no es asunto mío. Si mañana digo, tengo un hijo con un mexicano, este hijo sería su elección, pero mi elección es enfocarme en lo que me hace feliz. Los problemas de los mexicanos, aunque vivo aquí, son mis problemas también, pero el mejor indicado en arreglar sus asuntos es el mexicano. Esa parte la tengo muy, muy clara. No voy a entrar en tu casa para darte consejo, ¿cómo vas a cuidar a tu mujer? Yo no estaba cuando la conociste. ¿Racismo en México? Mira, el racismo en general se siente más con las personas de colores porque les recuerdan siempre que no son, no pertenecen a ningún lado. Pero no es mala cosa, pero esta cosa nos permite ser fuertes, de verdad. La semana pasada nada más me escupieron aquí y dos señores empezaron a pelear por mí. Les he dicho, mira, siempre y cuando no se me cayó en la boca ni en el ojo y nada, que es en la ropa, a mí me vale. Hay muchas cosas que no puedo decir. En este local me ponen popó en los canales, tengo foto, popó humano y cosas. Pero lo que hago es un don. No estudié para tener las trenzas. Entonces, no tenemos que hacer brujería o ser envidiosos. Eso no, porque tú tienes tu calidad. La mexicana que pasa ahí tiene su calidad, tiene su belleza y todos somos bellos, todos somos guapos. Todos tenemos algo que el otro no tiene. Y lo que hace el mundo bonito es poder abrazarnos, apoyarnos, ayudarnos a que mañana sea mejor. ¿Cómo dirías que es la relación de Costa de Marfil con sus vecinos, con los países que tiene al lado? ¡Oh! Tenemos una relación un poquito súper buena con las de Ghana. ¿Por qué? Porque Ghana no habla francés. Y es un país que yo admiro de verdad. Dicía, hablando de países vecinos, el país que admiro lo más es el Ghana. Se han desarrollado. Han madurado. Es uno de los países africanos que no han tenido una crisis. Antes los ganienses venían a trabajar en Costa de Marfil para ganar más. Pero hoy no. No, hay que ser honestos. Un poquito de fricción con Burkina. ¿Por qué Burkina? Porque se meten en asuntos que no son suyos, como dicen otros, ¿no? Políticos, sí. Entonces, cuando dicen que la xenofobia existe en Costa de Marfil, se trata más de Burkina. ¿Define a México con una sola palabra? Oportunidades. ¿Define a Costa de Marfil con una sola palabra? Sería desarrollo. ¿Qué te ha dado México? México me ha dado la sabidura, la experiencia. Sobre todo, me ha permitido ser muy fuerte. De verdad. Los otros países tenían apoyos de familiares, papás, padrastros, tíos, tías. Pero aquí en México, sin saber el idioma, o sea, me metí la cabeza así, como en una bolsa de chile, como le dicen, y me picaba, lloraba. Pero salía siempre así, dice, digo, ay, ayer no fue bueno, pero mañana así será. Y así, con esa mentalidad, sí, de verdad. ¿Qué aportas tú a México? Uno, por los impuestos. Eso hay que decirlo. Doy trabajo también porque hay mexicanas que vienen a aprender conmigo. Doy conocimientos. La felicidad, cada uno la tiene. En México, el mexicano puede ser feliz. No solamente en los Estados Unidos. Estados Unidos es puro por la lana, el dólar. Pero al mismo tiempo que ganas este dólar, lo vas dejando en los cargos diarios, mensuales, anuales, familiares y todo. Entonces, si el taquero es más rico que el administrativo, ¿por qué no buscar otros países? Yo pido que el mexicano se atreve más. ¿Cuáles serían tus planes a futuro? Yo quiero tener una cadena aquí en México. No, es que son... Ok, voy a decirlo así, en diferentes estados. Yo aquí aprendí bastante en el medio empresarial, laboral, estudiantil, en las universidades. Quisiera devolver mi conocimiento también. Porque de trenzas no me voy a quedar yo como trenzadora. No, no, no. Tengo muchos objetivos. Uno quiere ser yo, por ejemplo, quisiera ser enterada en mi tierra. Bueno, Anita, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito en tu tiempo en México. Ay, muchísimas gracias por la oportunidad. A veces hay que hablar de cosas. Sí. Conocer nuevas personas, darse a conocer. Es un buen momentito que pasamos juntos. Ojalá y que a los... ¿cómo les llamamos? Los seguidores. Sí. Les guste. Nos vemos pronto. Bye. 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 y